Creo que la tenemos ya en comunicación telefónica, es un placer enorme comunicarnos con ella. Sofía Gatica, buen día, te habla Gonzalo, de Feria Americana San Andrés de Giles. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que, como te decía recién, es una alegría gigante que hoy podamos contar con vos en nuestro programa. Y por ahí, no sé si sabés, pero San Andrés de Giles es una ciudad rural. Uno le dice ciudad, pero es un pueblo de 20.000 habitantes que estamos rodeados por campo. Una situación como la que por ahí, generalmente, vos has tenido que atravesar y ir y la que has investigado y mucho. Nosotros también hemos tenido problemas con fumigaciones en escuelas que están en localidades rurales. Y obviamente se debate mucho y de hecho hoy se está modificando la ordenanza. Pero me gustaría que vos en primera persona cuentes cuál es tu historia, cómo comenzó esta lucha contra estas multinacionales y también este modelo exportador, agroexportador que hoy nos trae durísimas consecuencias. Claro, mirá. A nosotros nos costó muchísimo hacer ver la realidad de la gente. Y bueno, tuvimos que movilizarnos después de ver las consecuencias del modelo. O sea, ya estábamos afectados. Mucha gente con cáncer, muchos chiquitos con barbijo por las quimioterapias, muchos chiquitos con malformaciones. Y bueno, tuvimos que salir a la calle porque el gobierno, lamentablemente el gobierno de antes, el gobierno de ahora, negoció con las corporaciones y tenemos implementado este modelo en la Argentina, este modelo de saqueo. Y logramos una ordenanza de 2.500 metros para que no se siembre y no se fumiga 2.500 metros aéreos. O sea, 2.500 metros, pero se enfermó la población. Y en cuanto a la terrestre, ¿cómo es la ordenanza ya? La ordenanza terrestre es 2.500 metros después de la última casa, uno puede fumigar y no se hace, en forma terrestre no se hace después de los 2.500 metros. Y en zonas donde hay, por ejemplo, escuelas rurales, ¿lo mismo? No, no, nosotros acá en las escuelas directamente las tenemos alejadas, no las tenemos cerca y sí se dejó 500 metros sin sembrar. 500 metros sin sembrar. Sin sembrar, porque si se siembra se fumiga. Claro, tal cual. Se dejó, pero se enfermó toda la población, ¿no? Tenemos un 23% de la población con cáncer y un 80% de los niños con agroquímicos en la sangre. Son estudios que se han hecho después del trabajo de Madres de Ituzangó. Exacto, son estudios hechos por la Municipalidad de Córdoba, con científicos de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y estudios hechos por el doctor Echinder, que es un epidemiólogo de Mar del Plata. Hola, Sofía, te habla Sofía. Bueno, primero decir que admiro mucho tu lucha y que es muy valiosa. Te quería preguntar sobre la adhesión de los vecinos cuando recién surgió tu relevamiento. ¿Cómo fue también la reacción de los gobernadores en ese momento, de las autoridades? No, de los vecinos cero adhesión, porque se estaba denunciando el modelo, se estaba denunciando las enfermedades, y bueno, y se previsó las viviendas, ¿no? Porque decía que nosotros revalorizábamos las viviendas con la denuncia que estábamos haciendo. Y sí, después se adhirieron los afectados, pero teníamos la mitad del barrio en contra y la mitad del barrio a favor de la lucha. Y es lo que logra el gobierno, ¿no? Las luchas internas estas, pelearnos vecino contra vecino, que sí se hizo. Y bueno, después se fueron sumando la gente después que se afectó. Porque no es que te contaminan y vos... y te sacan el contaminante y está todo bien, no. Los agroquímicos, las fumigaciones se frenaron, pero las consecuencias siguieron. Genial. ¿Qué tal, Sofía? Te habla, Agustín. Nosotros un tiempo atrás tuvimos una cierta polémica porque se fumigó muy cerca de una escuela rural y bueno, se planteó el debate del tema del uso de los agroquímicos en nuestra ciudad y sobre todo en las cercanías de las escuelas. Y hubo distintos concejales que plantearon que, bueno, es el nuevo modelo de producción y que para lograr que toda la gente pueda nutrirse, toda la población pueda nutrirse, es la única forma de producir y que era o nos desnutrimos o nos envenenamos. Quería preguntarte qué pensabas al respecto. Si esto es tan así, tan blanco o negro, ¿o se puede llegar a un punto medio? Bueno, mira, ya no existe el punto blanco y negro, ¿no? Se llega a un punto que ahora esos concejales que te decían eso se los puede demandar y se los puede imputar. Te digo que hoy en día, después de un juicio que se hace, el primer juicio en Latinoamérica, el primer juicio en la Argentina, que es el juicio de Barsi Tusaengo, donde se llevó a una de los aplicadores y a dos ojeros, quedó un precedente de que hoy el que fumiga, el que fumiga, escuchar lo que te estoy diciendo, el que fumiga, fue de ir preso. Antes no existía esa posibilidad porque no había un antecedente o un precedente. Hoy sí. Y hoy, en la actualidad, ya no hace falta ir a hacer una denuncia a la policía. Porque antes nosotros íbamos a la policía, hacíamos la denuncia y quedaba en la nada. Hoy, directamente, voten aquí con el fiscal de turno, hacer la denuncia, el fiscal de turno te tiene que tomar y tiene que investigar. Claro. Y hoy, en la actualidad, se puede ir preso por fumigar y enfermer a la gente. Es decir, cuando no se cumple con una ordenanza de una municipalidad o la que se establezca, directamente se puede iniciar una causa penal. Exacto. Sí. Hay precedentes. Hoy, en la Argentina, tenemos un precedente, que es el precedente que hicimos en el 2010 nosotros, después de que se enfermó la gente. O sea, no estamos hablando que la gente se enferma de un reafrío, de una gripe, o un problemita piel que se va. No. Estamos diciendo que los oroquímicos entran y penetran en la piel, y que te producen cáncer y que te mueres. Te vas a morir. ¿Qué opinás de las multas económicas cuando se rompe una ordenanza o cuando se vio una ordenanza? Te pongo como ejemplo lo que pasó acá, que por fumigar en una escuela, donde, bueno, tuvieron algunos chicos con algunos problemas respiratorios y también docentes, se los multó con 10.000 pesos. ¿Cuál es tu opinión a las multas económicas sobre esto? Sí, las multas económicas. Hay que buscar un abogado y llevarlos a juicio. Un juicio penal hay que hacerle, porque acá no estamos hablando de que vos podés solucionar con 10.000 pesos o 5.000 pesos la salud de una persona. Estamos hablando de que fumigaste y se va a enfermar. Yo te digo, la respuesta a todo esto es del movimiento social. Todo se lucha con unión y organización de la gente. Acá no es que hay un líder o una persona, no, no. Pensando en Madres de Ituzangó y en su organización, ¿te parece que hubo más mujeres que hombres en la lucha medioambiental que llevaron adelante en Córdoba? ¿Y cuál es tu análisis de esto? Sí, mira, las Madres de Ituzangó, como todas las Madres Afectadas, el hombre no existía en la lucha y no existe hoy en la actualidad, ¿no? Yo creo que una vez salimos a parar las fumigaciones y nos metimos al campo y estaban con Guadá, nos amenazaban, y fuimos a buscar hombres porque dijimos, no, nos van a golpear si hay hombres. Y los hombres dijeron, ni locos, porque nos van a golpear, nos van a pegar y nos van a asesinar. Y se volvieron los hombres. Entonces, yo creo que la mujer es más valiente que el hombre. Y era verdad, si con la mujer más de malas palabras y eso no nos golpean a los hombres, sí se iban a agarrar y se iban a golpear mal. Así que el hombre nos taca prácticamente en las luchas. Y mirar en lo de Monsanto, en el premio Monsanto, sí teníamos jóvenes que nos ayudaron mucho en la lucha. Justamente ahora que citabas, bueno, en el caso de la utilización de la violencia, sentís que fuiste amenazada y fue así, si nos podías contar. Y aparte también quería destacar un hecho para la gente por ahí que no sabía, que hubo una manifestación en la que participó Sofía Gatica que directamente el sector de la construcción UOCRA las patoteó. Y para no destacar que fue una violencia machista, por así decirlo, los hombres, los distintos representantes del sindicato, mandaron a sus mujeres a violentarse contra Sofía. Quería que, si nos podías contar este hecho, y si podías contarnos alguna amenaza que hayas recibido por esta lucha que influye con grandes personajes, grandes potencias de la economía. Sí. Mira, la UOCRA fue terrible. Fue lo más terrible que nosotros tuvimos dentro del bloqueo porque aparecieron dos colectivos con mujeres. Sí, había algunos hombres y adolescentes. Y entraron a las siete de la mañana al bloqueo y empezaron a quebrar con palos porque empezaron a meterse en las carpas con palos y quebrarnos a todos los compañeros, a la mayoría, no a todos. Así que había tenido muchos compañeros quebrados de brazos, unos abiertos la cabeza, otros quebrados los dedos. Y cuando yo llegué, porque yo estaba trabajando y los chicos me avisan. Yo llegué, ya nos habían quitado un puesto y, bueno, ahí me meto yo porque estaban ingresando los camiones y me agajan entre 15 mujeres y me arrastran y me sacan. Yo me quería meter abajo la rueda para frenar los camiones, pues no teníamos forma de frenar los camiones. Y estas mujeres me golpearon muchísimo y nos empiezan a golpear a todas y nos van encimando una arriba de otra. Y ese día los camiones entraron, dejaron el material, pero no pudieron salir porque esta gente cumplía un horario, a las dos de la tarde se retiraron y los colectivos decían gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, los patoteros de la UOCRA fueron traídos en colectivo del gobierno para quitarnos el lugar y poder hacer entrar los camiones para que construyan. Terminamos muchos compañeros internados, muchísimo. Fue lo más fuerte y lo más duro que nos tocó dentro de la lucha porque nos encontraron durmiendo y nos pegaron palos. Eso fue muy feo. Sofía, actualmente en nuestra ciudad, a partir de estas problemáticas que te contaba mi compañero, se organizaron en un grupo que es Ambiente Saludable. Ellos me comunicaron que apoyan y se solidarizan con tu causa. Y quería preguntarte si tenés algún consejo en cuanto a la organización, en cuanto a la lucha, para darle a este grupo que recién está comenzando a llevar adelante su lucha. Mira, nosotros dentro de las organizaciones que nosotros estamos y dentro de... Mira que hemos estado acá en el bloqueo de la barrigol. El único consejo que yo te digo como ciudadana y como ambientalista que soy, que se unan y que conozcan a las personas. Que si hay personas que vienen porque vienen infiltrados y te meten y te destruyen dentro del mismo lugar, que no los reciban si no los conocen a las personas. Aunque nosotros necesitamos de todo, porque sí necesitamos de un lugar a otro. Pero vienen compañeros, se empiezan a tapar la cara, no quieren dar los nombres. Toda esa gente viene a dañar las luchas y no tenemos que permitir los ingresos cuando no una persona es transparente y es clara y es la lucha por el derecho a la salud y la vida, ¿no? Entonces a nosotros nos costó muy mucho porque dentro de nuestra organización se metieron gente que no conocíamos y gente que empezó a dividir y después teníamos dentro de nuestro grupo gente que nos teníamos que estar peleando entre nosotros y nos dividió muchísimo y nos debilitó y eso no se puede permitir cuando uno está con la lucha que es transparente y cuando tiene razón, ¿no? Sofía, bueno, muchas gracias por tu tiempo, es un placer hablar con vos y tu experiencia seguramente le sirvió a mucha gente que está del otro lado y que a veces ve este tema como algo livianito, como algo que pasa o que no le va a pasar o que no tiene demasiada importancia. Y si hay escuchando la radio en este momento, algún que otro concejal o autoridad de la ciudad también debe haber tomado en cuenta tu visión y tu experiencia principalmente. Así que te agradezco por tus minutos. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, decirle a los chicos que están del otro lado que se acerquen a los músicos, que hay muchos músicos comprometidos en la lucha y están dispuestos a difundir, ¿no? Así que muchísimas gracias a vos. Muy bien, Sofía Gatica pasó por la mañana de Feria Americana.